El presbítero Giovanni Herrera de la parroquia de Pejivalle en el cantón de Pérez Celedón tuvo un bonito gesto con los agricultores de la zona al bendecir sus terrenos. Al inicio de las cosechas, los agricultores piden la visita al sacerdote para que bendiga los terrenos de cultivo. Pedimos al señor que la cosecha de este 2024 sea muy productiva y nuestros agricultores se vean favorecidos por precios justos. Esta fue la publicación que hicieron por medio de la página en Facebook de la parroquia. Precisamente esta es una zona muy productora, sobre todo de granos básicos.